¡Hola! 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 Y lo más lindo de esta jornada. Estamos acá con las camaritas de la hermosa. Y estas cosas... ¡Hola, mi bebé lejos! ¡Hola! Es la garotha compañía. ¡Mita hermosa! ¡Hola, mi bebé lejos! y esta palmera que es la más grande igual que mi herida Margarita las palmeras quedaron bien sombradas estas gotitas que la verdad no se puede llamar como algutas de tierra que recompensa para tu casa hola mi bebé hermosa allá arriba aquí estamos con el 10 hola mi bebé hermosa que recompensa hola mi bebé hermosa 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 Gracias por ver el video.